bueno gente acá parece que me van a abrir un simulador acá de muchachos para que firmo a este muchacho no sé si quiere salir pero me van a abrir un simulador de vuelo de helicóptero acá mis amigos así que no sé después le mandaremos un saludo en el canal porque tengo un canal de youtube sabía amigos así que vas a salir ahí no sé cómo es esto nunca estuve en un simulador de vuelo ah que lindo parece un videojuego no? algo parecido te lo tiro en picada yo esto cerramos la puerta acá? ah no perdón si se ve si se ve ahí está algo se ve si a ver que si no prendemos oscuro está cómo sería esto no sé bueno después les cuento simulador de vuelo o vamos a ver los primeros garajos ahí está arrancando esto esto es el acelerador es el acelerador? acelerá poquito santi? no no esto te queda acelerado ah vos ahora le levantas potencia acá si ahora vamos a ver para que levante un vuelo mirá la cara de loco que tiene esto yo no me subo a un helicóptero con este ni por joda en realidad el piloto va del lado donde estás vos ah si? si el piloto va de ese lado vos acá y acá está mirá mirá nos está poniendo a punto todos los botones que ni sabemos para qué son vamos a salir levantamos potencia ahí dice que vamos a salir empezamos a levantar potencia uy ya están flotando mamá para el otro lado nos vamos a matar boludo mirá boludo ahi estamos en el aire oh esto nunca ha visto ningún youtuber argentino que pasa? el rotor de cola prendes boludo pará 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 estamos dando vueltas calecitas loco es el rotor de cola? no ahi que mueves con eso? viendo mover los giros para los costos ah con eso giras debe ser difícil esto ahi esta ahi vamos ahi estamos despegando ay mamá despacito santi ahi te agarras te agarras un pedo vamos a la isla pirata loco? me llevá? vamos esta claro el otro lado más fácil mira el paisaje che que hay un incendio allá adelante vamos ah y esto altímetro se ve? ahi estamos levantando velocidad que pasó? que pasó? mirá los autos allá los camiones la rusta la puta madre estamos re altos ya uy de a vértigo acá imaginate en un helicóptero de verdad como vértigo me estoy haciendo caca che que lindo despacito santi despacito parate que queda ahora despacito? si si llega a tener un accidente se sacude como tal o no? no es como esto eh es real esto es igual que un helicóptero la sensación? es real es lindo igual eh? si es hermoso y acá tenemos nubes ya mirá no se ve nada estos nubes porque acá está el río ahí abajo mirá ellos arriba lo ves para que vengan bueno acá andando en helicóptero mirá hoy se hizo de noche tenemos la pista ahí mirá ahí está la pista estoy iluminado mirá mirá con trueno ah po aterrizá espacio santi mirá que quiero ser vivo si se veía un poquito se veía un poco hasta el espacio se veía un poco es muy fuerte y acá no se a ver que dice vos mirá los relojes ni sabés ni sabés a cuánto vamos ni sabés a cuánto vamos nada vos no tenés que mirar algún relojito estamos en el río si estamos en el río Escuchá, para allá queda la pirata me parece, quiero aterrizar, hay que aterrizar ¿no? Ya hay algo, la pirata va a aterrizar, subió un poquito. Recuerda que le vamos a dar al edificio. No pasa nada. Acá está un monitor acá abajo, se ve el pasto. Tranquilo, tranquilo. Aterrizamos bien. Un poquito conmovido, pero... Qué locura este. Me hace acordar a Murdoch de Brigada A, ¿se acuerdan? Que manejaba helicóptero. Bueno, ahora voy a manejar yo. Toma, firma. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Vos decime qué tengo que hacer. Poner los pies más o menos cerca de los pedales. Ahora agarra el cíclico, con este levantamos, con este levantamos. ¿Con ese levanta qué? Potencia. Pedal izquierdo, un poquito. Y sostener el cíclico, ponerlo en el costado. No me decís nada, boludo. Más o menos, filotear. Dale para adelante el cíclico. El cíclico para adelante y ahí va para adelante. Es re sensible esto, loco. Pedal izquierdo. Claro, ahí está. ¡Muy bien! Mirá cómo lo tiene. Ahí vamos. Ahí lo tiene el estacionario. ¿Eh? ¿Eh? ¿Estamos saliendo en vivo? Sí, estamos saliendo en vivo. No, en vivo no, pero estamos para un mero garage. Para que se me descontrole ahora. ¿A qué altura estamos? Ahí tiene que decir la altura en alguno. En esta. Claro, acá tenemos la altura y acá sabemos si estamos nivelados. Y acá está la piel, está medio cruzadito pero lo nivelás con los pedales. Claro, ahí. Ah, cuando aprendí a mirar los instrumentos. Ahí está, ahí te doy potencia, ahí subimos. Ahí está. Oh, en la puta madre. Cuando empezás a... Es todo tuyo ese. Sí. Los instrumentos. Si le das para adelante, agarra velocidad. Sí. Y soy el lobo del aire ahora. No, 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 no. Soy un grosso. Vamos a doblar un poco. Mirá, hacemos un paneo para allá. Ah, es re sensible. Tenemos de pasito porque te desnuca esto. Vamos a ir para adelante. Cuando vos le das para adelante, como que levanta la cola y te baja la nariz, viste, y da un poquito de miedo eso. Las más maderas. Homero, verás, para todo el mundo. Pero... Qué mañana inusual, no? Sí, distinta. ¿Y sabés lo del canal cómo se van a poner con este video? Porque no... ¿Quién tiene la oportunidad? No, esto es único. Yo les agradezco por esto porque... Esto es único. Único es esto. Esto está bueno. Vamos a girar un poco. Simulador de vuelo de helicóptero. Homero garage. Mirá que lindo que dobla. Vamos a mantenerlo derecho. Ahí, bing, bing. Ah, parece que está... Tenés que darle las pelotitas de entrada porque va cruzado el helicóptero. Ah, ahí, ahí, ahí. Ah, está bien. Eso. Entonces si quiero doblar, doblo con este. Claro, solamente con ese, con los pelotas no toquemos ahora. Ah, está bien. Ya está centradito, atrás está bien en el helicóptero. Sí, es un nivel de eso. Claro. Acá está bien, pero ahora venís bajando. Sí, ahora subo. Ahí subí. Si queremos doblar, vamos a la derecha, por ejemplo, bing, bing. Claro. Pelotitas centradas. Nos vamos bajando. Ahí está el nivel de vuelta. ¿No? Claro. Qué lindo, loco. Pero resensible. Esto te pegás un estornudo y quedás dando vuelta carnero en el aire, así que... Y ahí hay una falla, Esteban. No, no me tirás ninguna falla que apenas lo puedo llegar a... Poné de noche, eh. ¿No me vas a poner partícula metálica? Poné de noche. Porque me hago caca encima. No, que falla. Muy bien. Se hizo de noche. Un poquito menos, eh. Se hizo de noche. No, un poquito más. Ahí, ahí, ahí. Vamos a entrar la pelotita. Ahí, ahí. Estamos volando por Buenos Aires de noche. ¿Y hasta cuál era la altura esta? Ahí estamos a mil pies. ¿A mil pies? Sí, estamos relativamente bajito. ¿Pero sigo subiendo? ¿Sigue subiendo? Sí, sigue subiendo. Está subiendo. Si le bajás la nariz un poco. Claro. Tengo que nivelar acá para bajar la nariz, ¿no? Eh, sí. Estás doblando, estabas girando. Claro. ¿Y ahí no? Ahí está bien. Ahí. Ahí vamos derecho y ahí vamos... Ahí vamos derecho sin subir altura. Ahí vamos derecho. Está subiendo un levemente. Ah, más o menos estoy entendiendo un poco el tema de la... Esto es el acelerador, esto es la potencia. ¿Ponés, ponés el mango? No, está, está. Ahí vamos, el mango. Ahí va un poquito más. Seguimos ganando altura. Ahí 80 de torque. Este es 80 de torque, más o menos. Este es el torque. Llamada. Che, una vez que están andando esto es una nube. Está llamando a Joaquín. No, que espere. Porque fue a laburar tarde entonces ahora que espere. Va a salir en el video sin editar esto. Bueno, ¿aterrizamos? Bueno. El giro vamos a la pista. ¿A dónde voy? ¿Dónde está la pista? Para aquel lado está la pista. Buscala. ¿Tengo que buscar la pista? Vamos a buscar la pista. Están las tres marías. Están las tres marías ya. Qué locura. Está bueno loco esto. Estoy andando en el helicóptero y me lo estoy creyendo encima. ¿Y si? Créetelo porque es real. Tengo que buscar la pista ahora. No me acuerdo cómo era de noche. Apenas la conozco. ¿Eso qué? ¿La costanera? Claro. Esta es la autopista Buenos Aires-La Plata. Mirá. Ni sé cuánto kilómetro hicimos así que no sé dónde va a estar la pista. ¿Dónde está la pista? Esteban. Vamos a bajar un poquito. Vamos a bajar un poco. Sí, ahí, ¿no? Por ahí estaba. Acá abajo estaba, mirá. Ahí. ¿Acá abajo? Bueno, vamos a bajar a... ¿Eh? A la izquierda, a la izquierda. Claro, eso también. Te tenés que acordar de dónde saliste. Porque... A ver que la burbujita... Ahí estamos la burbujita. La pista está para acá. Ah, va para allá. Bueno, vamos a ver si logramos aterrizarlo. ¿Y para aterrizarlo qué hay que hacer? Me bajo el paso y... Ah, esas luces son las pistas. Ah, entonces te quedaste una vuelta. Ahí está. Estamos perdiendo altura, Johnny. Nos vamos a matar. Se la vamos a poner ese edificio, me parece. ¿Eh? Acá no se la ponemos nada. Ahora doy una vuelta. Persigo la autopista entonces, negro. ¿Cuántos vamos? 8000 pies. Estamos en 500 pies. 500 pies. Vamos más alto. Vamos a empezar a subir. Vamos a recuperar. Vale, ahora pegó la vuelta a la derecha. ¿Estamos ganando de vuelta altura? Estamos activos. ¿Ahí por donde van los autos esos? ¿Por esta o la primera? Sí, de ahí en cara para abajo, por ahí. Vamos a la derecha. Estoy más perdido que estoy con la neblina. Está subiendo. Sí, estoy subiendo. Voy a bajar la nariz un poco. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Estamos medio en estacionario casi. Vamos a la derecha. Allá está la pista. Esa es la pista. Esa es la pista. Esa es la pista. Esa es la pista. Baja de la nariz. Bajame el paso. Este va a bajarle el circuito. ¿Eh? ¿Para qué lado? Este para abajo. Va bajando las revoluciones y ahí va bajando. Y a medida, si le baja el paso, le subió un poco la trompa. Y si no, a darle para abajo. ¿La trompa o el paso? Esto. No, la del paso. El paso y subirla un poquito y lo va... Claro. Ah, el paso es de la hélice. Claro. Ah. ¿El paso? Uy, nos vamos a hacer re pinja. Por el amor lativo. Bajá el paso. ¿El paso? Este, este, este. Ah, la nariz. Bajá el paso. Nos vamos a hacer re mierda. No, no. No, 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 no. Y la bolita la tenés toda asquilada. Bajá el paso. Bajá el paso. Casi me meo, boludo. No, no chocaste nada. No. No está tan bien. Bueno gente, un saludo. Espero que les guste este video. Homero Garay con Santi y el Ingeniero, amigo. No. 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 Gracias por ver el video